Dice, Tazmute Y todo lo que va a pasar Decía yo Que perder contra Atlanta Samu 94 Dice No se escuche Ya, ya, ya corregí eso amigo, ya corregí eso Samu Samu 94, ya lo corregí Ya estamos aquí Todo me pasó ahorita Al iniciar la transmisión, creo que se me fueron ahí dos o tres cosas Pero ya estoy aquí Hay que ganar Atlanta, sí o sí Porque Atlanta está un juego de nosotros Si nos ganan, nos empatan Y por criterio de desempate se nos trepan Se podrían trepar ellos así de fregadazo Al sexto lugar que tenemos Y nosotros podríamos bajar hasta el noveno o décimo Entonces no podemos perder contra Atlanta De ninguna ni maldita forma Podemos permitirnos perder este juego Y Atlanta nos ha chamaqueado Los últimos dos juegos nos han ganado Y eso no puede pasar Y no me lo puedo permitir, ya empezó mala transmisión Espero yo no calabacearla hoy Espero no perder y no fallarles Pero vamos a ganar, vamos a ganarlo Se tiene que ganar Miren, el play of picture según yo Como vi mi temporada con 12-1 Ahí más o menos vamos Atlanta ahí está correteando Pero en la vida real también ahí anda Atlanta Peleando por un comodín Y para ellos ganar este juego Es meterse a los playoffs Y sacarnos a nosotros Y no podemos permitir De ninguna manera que pase eso Nos ha costado mucho Llegar a donde hemos estado Pero bueno Vamos a jugarlo Algunos resultados Kansas le ganó a San Diego Lo cual yo creo que sí va a pasar también Está medio lloviendo Esperemos que no pase eso el domingo Que jugamos a las 3 y cacho 3-5 me parece Algo así Y se anda rumorando Que el de los Rams Lo van a pasar El último El de la semana 18 Se podría pasar a horario estelar En Sabatino Todo depende Yo creo que de como Siga avanzando los Niners Porque los Rams Se acaban de chutar A los Cardenales Y les siguen queriendo Tilear la división Los Cardenales ya podían haberse Casi coronado Y lo dejaron ir Vámonos pues Este Ridley Es Ridley Me parece que es Ridley Nos va a dar mucha lata Los dos Salcones negros También traen A Corredal Patterson Que hace más o menos Las que hace vivo De corredor receptor Entonces Aguas con Corredal Patterson Híjoles Y Matt Ryan Yo le echo a que O calculo O pienso Que Nick Bosa Se puede llevar Una o dos capturitas más Esperemos que sí Porque podría irse arriba En capturas De Mariscal de Campo Y estaría bien chido Eso la neta ¿Dónde salió el blitz? Ah, tengo que hacer Algunas sustituciones Eso es cierto Vamos a Vamos a Vamos a cambiar Algunos jugadores Que no deben de estar No, Coreback Entonces sí Corredor Monster no A Mitchell Yo espero que ya esté Mitchell Y de tres Vamos a meter a No De tres Vamos a meter a A Wilson No A A Wilson de dos Ahora aquí Vamos a sacarlo Ya no tengo más Corredores Bueno, entonces lo dejamos Vamos con los receptores El fullback Pues Jushek Receptores Samuel James A James Vamos a sacarlo Vamos a meter a Ayuk Porque Ayuk ya está No sé por qué Aquí no me aparece A Hort Vamos a meter a ¿Dónde está el otro? Es que no sé por qué No me ponen a Joan Jennings Pero bueno Sherfield Jalen Hort Ya ni siquiera está en el equipo A la cerrada Ahí está Línea no hay bronca Bueno, creo que Mike McClinch Vamos a meter a Jalen Moore Left end Ahí está Arik Armstead Right end Es Nick Bosa Maurice Hurts Está bien Al Zahir Bien Fred Warner Bien Y aquí A Three Green Luego vamos a meter A Marcel Harris Porque es el que Ha estado Jason Berrett Se va Metemos a ¿Quién? Ambrie Thomas El otro skin Tiene que ser No es Kevin Williams Tiene que ser Ah Quien es el otro skin Pero es que aquí Tampoco está Norman Bueno Vamos a dejar A Kevin Williams Entonces Este Seftys Jimmy Ward El otro Sefty Yacuiz Kittar Bien Enfanga Ahí está ya Vámonos Continúen las acciones Hasta ahí Señores El número 10 Ya ya El 47 Me están moviendo El balón Los halcones negros Hay que decirlo Pero ahorita Les voy a ajustar Vamos a hacer cerrada A ver Los halcones negros ¿A dónde? Qué lindo Con Boris Ford Es que también Podrían meter A DJ Jones Pero ¿Qué? Segunda y once ¿Dónde? Ah ¿Dónde? Ah También está muy buena La cerrada El novato El Kyle Pitts Es cierto No hay verdad Hay que Brandon Está fuera Toda la temporada Según esta cosa Ay Sí llegó El número 10 Me están moviendo Casi todas las primeras ofensivas En la temporada Me han arrastrado Nomás no encuentro Cómo pararlos No Ay Se me perdió No No puede ser Juraba que era corrida Me adaptan con Gage Jr Y Atlanta se va Nada Me están saliendo En este inicio de transmisión Accidentada Y luego Luego me Andan Bloqueado Corre Corre Ay No puede ser Bueno 6-0 Bien ya Vamos a acomodar las cosas Vamos a hacer un corto Ok Desde la 24 No pasa nada Es como si Había de Jimmy Garoppolo Que se aventó Un gran drive Final En el juego Contra los Bengals Si hay que decir Que jugó Muy flojito En Medio Man La neta Todo el partido Nos salvamos También de que nos perdiera El juego Nos lo gana Pero casi nos lo pierde Oh Flanagan Fue lastimado También aquí es un hospital San Francisco Pero bueno Se las puede cambiar Ayúdse bien 12 yarditas Primero y 10 La leí La leí La leí Y ha conseguido Otra meta Cade Shanahan Con Yusuke Que hay que usarlo Hay que usarlo Hay muchas armas En los Niners Como para no usarlas No No Estaba del otro lado El backer Como llegó Como llegó ahí No leí Se había cargado Hacia la derecha No puede ser Vean Como se mueve Ahí O sea No señores Hoy no es mi día No estoy pudiendo Con Atlanta No puede ser ¿Dónde piden Nos tenemos que cerrar Aún así con el gol de campo Se van a ir arriba Y eso no está chido Oh bien 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 Se la van a jugar Se la van a jugar No No Alex-bajo cap 7 No Le mandé una carga Alex Le mandé una carga pero no me funcionó 12-0 Creo que nunca había estado tan abajo en un juego Recuérdame Alex o recuérdeme No puedo creerlo Ay ese también casi lo dio Estoy yendo muy abajo Pero te voy a hacer caso Alex Voy a tener que empezar a cargar al Matt Ryan Porque si no me está despedazando Que coraje No nos desesperemos Tranquilos sigamos jugando con el librito Alex-bajo cap 7 La vez que jugaste en línea Ah si sabes si me dieron Ah si es cierto ya no me acordaba Sabes si me dieron una rastradota Bueno pero contra la máquina No me habían planchado hacia Alex Esta la hayan echado bien Se acabó el primer cuarto Los halcones negros me están pasando por encima Bien y bonito Alex-bajo cap 7 Dice No que recuerde Pues no Pero yo creo que esa vez si Contra la máquina no Contra la máquina nunca me habían estado Hecho lo que me están haciendo ahorita Y la verdad es que si me estoy traumando Porque no No puede ser eso Corre Kilo Corre Corre Plánchalo Bien vámonos Cala Ay por qué se cayó Por qué se cayó Jan se los había quitado a todos Como creen Ay no puede ser Me equivoco Me equivoco Que era el círculo Dice En esa zona del campo Es mejor correr el balón Ya sé amigo Me estoy alocando Me está ganando la desesperación Pero Casi 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 Juegadas en serie Juegadas en serie Juegadas en serie Ahí está Cómo no Ay monstruo Casi Jala 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 Uy Tercero y tres Ah Qué mando Ay No me está Bloquea 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 Touchdown Jimmy Garoppolo Touchdown señores Y nos ponemos en el juego Cómo no Todavía van a tener el balón Si paramos Ya la armamos Porque recibimos En la segunda mitad Ando nervioso Yo nunca me pongo Tan nervioso Relájate Shadahan El Shadahan Que vive en mí Se tiene que relajar Vamos a darle caso Al buen Alex Kapp Vamos a cargarle al Alex Kapp Bion Bajo Cap 7 Dice Solo no las Shanehans Ay me pararon las cargas Alex No la quiero Shanehanear No la quiero Shanehanear amigo Pero ve Me está agarrando Ya Marte Vámonos con las poderosas No ¿Dónde? Ahí está Lo sabía Tercera y 15 Señores Tercera y 15 Alex Kapp Bajo Cap 7 Dice Bien ¿Dónde? Fútbol Alex Kapp Dice ¿Qué coberturas Estás mandando? En segunda Ahorita le mandé Dólar ¿No? Le mandé Cover 2 Dólar Y ahorita En esta Tercera le mandé Cover 3 Este Wixong Creo que era Ya es que se aparezco De por si juega mucho Cover 3 Pero ya los paré Vamos a tener Un minutito Un poquito Un poquito más Un minuto Tres tiempos Fuera para mover El balón Todavía podemos Todavía se puede sacar Y podemos irnos arriba En el marcador Como carajos No Bien Vamos a jugar Júga las en serio Júga las en serio Júga las en serio Ah no Ah A mí me pegaron Se carga Va Ah Pidió tiempo a planta Pidió tiempo a planta Bien Casi me llegaban Alex Bajo cap 7 Dice Si Juega bien los tiempos Y que no te llegue El espíritu de Sanam Eso es lo que quiero hacer Eso es lo que quiero hacer Mirense loquito Bien Corre Salte Uh-huh No, no Corre Estás Qué jugada Qué jugada de Jimmy Qué jugada de Jimmy Se quitó la presión Doble bloqueo y de dos me llegó Corre Dimo, corre Dimo, corre Dimo, corre Touch Llegó Ay, no llegó Sí, rifó, se rifó Jimmy G Así fue touchdown, bien Touchdown 49ers Sí Ya le dimos la vuelta ¿Cómo no? Con 36 segundos Y aparte vamos a recibir Ahora hay que poner los musos Porque Matt Ryan nos puede hacer Ahí la manobra Con un gol de campo Se nos van arriba Y tienen todavía dos tiempos fuera Ahí les encargo Fútbol Corre ¡Equipos especiales! Touchdown Ufanga ¿Quién fue el que dio el trancazo? Pero Ufanga Nota Alex guión bajo cap 7 Bien Alex Bien Sí Dark Suga Dice Vamos Venga Creo que fue Williams Bien Saludos Dark Suga Vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí la llevamos Alex guión bajo cap 7 Dice Hay equipos especiales Hay equipos especiales Creo que es mi primera anotación de equipos especiales ¿No? En la temporada No había anotado con los equipos especiales Pero bien ahí No sé quién fue el que provocó el fútbol Pero Ufanga muy bien ahí a las busas Y touchdown Y ya nos hicimos la vuelta Nos iban ganando 3 de 0 No para los que van llegando Y ya vamos ganando 21-13 Ya se les puso más complicado el panorama Porque tienen que anotar y meter conversión para empatarnos con 25 segundos Tienen que recorrer al menos unas 40 yardas Cover 9 Vamos a mandar cover 9 Voy a jugarle en el centro Pero voy a mandar un niñero extra Ah, me jugó a la zona al flat Alex guión bajo cap 7 Dice Si justo cover 9 Cover 6, cover 6, cover 6 Lo mismo Jugaramos afuera Un niñero extra ¡Ah, no! ¡Oh, y la voló! Alex guión bajo cap 7 Dice Cargale y repitele cargas Híjole, no amigo Es que si le cargo ahorita Mira Está yendo por pase Yo lo que quiero es jugar preventivo Y con 3 le podemos llegar Con 3 le podemos llegar ¡Nada bien! Ahí está Se presionó solito A entregar el balón ¡Sí, señor! Vamos a ver que no se la vaya a jugar No, no creo Ahora vamos a ver como 5 segundos Para intentar algo Déjala, déjala, déjala 7 segundos Y dos tiempos fuera Continuando en la zona For a touchback Um Un segundo No sé ni qué mandar Pero Hay así A ver si sale Ay, casi Debería tirado al corredor Bueno Vamos ganando Eso es lo importante Y recibimos Eso es más importante Tenemos que ganar este juego Dice Creo que Ambre y Tomás Va a ser un CB elite Esta semana le fue mal Porque tenía que cubrir A Chase O'Igans Y además del QB La posición de CB Es la más difícil En transacción del college A la NFL Me recuerda al viejo Sermán En sus primeros dos años Hasta el tercero repunto Híjole Ojalá, amigo Yo la neta Primero Saludos Vic Pero yo no sé Ambre y Tomás A mí sí me dejó Con serias dudas Este juego Jamar Chase Lo quemó a diestra y siniestra Velocidad Castigos tontos Sherman en su primer año Ya se vio mucho mejor Ojalá Ojalá Porque aparte es bajito No es tan alto como Sherman Entonces yo tengo mis dudas Con Ambre y Tomás Ojalá sí, amigo Ojalá que sí Ojalá tengas toda la razón Del mundo Los Cardinals Aquí van muy mal Los duermes van mejor Que en la vida real Ya está todo lento Jimmy Pero anotó Y Matt Ryan Pues haciendo lo que sabe hacer Matt Ryan Quemarnos por aire Esa va a ser el duelo Bien complicado Contra Atlanta Híjole Matt Ryan Pararlo por aire A ver si Ojalá Ambre y Tomás Rife No sé si vaya a regresar Dante Johnson Que la noticia triste Fue lo de Dante Johnson Que al otro día lunes Falleció su mamá Por eso se fue Ojalá si lo meten Juegue con esa motivación Señor Dante Johnson Puede dar un juegazo Muchos jugadores Hay muchos ejemplos De jugadores Que después de que vienen De una situación así Juegan Espectacular Ojalá Dante Johnson Sea una de esas Noticias Dice Si creo que Tomás Y Leonor Van a ser entre élites Y muy cumplidores Ojalá amigo Ojalá Ojalá que sí No Berni Larras Me está olvidando correr Y eso no lo puedo hacer Segunda y 12 No esperan la corrida Así que se las voy a explicar Alex Guión bajo cap 7 Dice Yo creo que Atlanta Va a jugar a buscar La falta para quemar A la secundaria Muy probablemente Muy probablemente Afortunadamente ya no tienen A Julio Jones Que fue quien más daño Nos hizo la vez pasada ¿No? El señor Julio Jones Que fue incluso El que nos ganó el juego Aquel 2019 Con esa última atrapada Entonces Pero no Sí Definitivamente No hay que No hay que Hacerlos menos Dark Sugar Dice Chaze y Vero Serán una muy buena Dupla de esas Que se veía en Arizona De Fit Gerald y Warner Dice Vero Ser 25 Dice Seguimos en Playoffs Solo que esta semana En el Playoffs Despicture cambio Y si hoy se acabará La temporada Nos tocarían los cards Sí Chase y Burrow Serán una buena Sí Chase y Burrow Burrow A mí me gustó mucho Lo que vi de Burrow Creo que sí puede ser Un coreback Híjole No sé si tenga yo Buen ojo Pero sí creo que puede ser Un gran coreback El señor Joe Burrow Y cuando lo ha hecho Lo ha hecho Para un gran play Y una primera Y si el Playoffs Pitcher cambió Bien Si los cards Los cards al perder Bajaron al tercer lugar De la clasificación Pablo Voy a steal El de Rams vs Cardinals Como viste a Murray Se dubló Yo creo que a Murray Todavía le falta Un tramo Esos Cardenales No nos ayudaron En nada No teníamos que haber Es porque ya O sea yo ya veo Muy difícil alcanzar A los Cardenales Tenían que haber ganado Para acercarnos A medio juego De los Rams Y no se pudo Dentro de ocho días Los Rams van contra Los Seahawks Y yo no creo que pierdan A los Seahawks Se les indigestan Los Rams Y más como Están jugándolos Yo creo que ya Les van a dar El tiro de gracia A los Rams A los Seahawks Esta temporada ¿Aquí? ¿Aquí? Bien, bien, bien Sí, no, los dos van a ganar Tanto Rams como Cardinals El calendario de los Rams es mucho más complicado que el de nosotros y cerramos con ellos Así que ese quinto lugar aún está muy a la mano A los Cards sí ya se nos fueron Sí, los Cards ya se nos fueron con todo y que perdieron los Cards ya se nos habían ido O sea, eso hay que tenerlo como bien presente Pero sí, definitivamente ahora los podemos alcanzar, pero hay que jugar bien ¡Jala, jala, jala! ¡Touchdown! ¡Touchdown, Cardinals! ¡Touchdown, 49ers! Ya no le estamos yendo a los halcones, ya poniendo las cosas en orden Sí, los Rams le van a ganar a Seahawks y Arizona le van a ganar a los Lions Entonces vamos a seguir en la misma, por eso tenemos que ganar Porque los Rams, por ahí se habla que podrían mover la última semana San Francisco contra Los Ángeles O sea, 49ers contra Rams A horario estelar sabatino Por ahí leí algo así Puede ser un juegazo que se definan muchas cosas ahí Todavía Kyler Murray, la neta es que todavía no está O sea, muy bueno el canijo Y hace cosas que chale, pero todas le faltan Esta semana nos volvió a enseñar que KS es capaz de perder una ventaja de 10 millones Tos en el último cuarto Sí, casi la vuelve a, casi casi la vuelve a chanajanear De los cuatro juegos que nos quedan, solo el de Texense me hace el más fácil Los demás serán de vida o muerte Sí, exactamente Por eso, este... Híjole O sea, tenemos que ganar la Atlanta sí o sí Si no se nos va a complicar Horrible la clasificación, neta Hay unos simuladores de playoffs en internet Y estuve viendo Y si San Francisco no le gana Si San Francisco no le gana a Atlanta Tenemos que ganar dos de los tres que sigue Y esperar combinaciones Por eso para San Francisco es de vital importancia ganar la Atlanta Porque aparte, por la conferencia No pesa tanto como el de Texans Fútbol, bien Corre, 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 bloquea Touchdown, la defensa Y ya se hicieron presentes todos Ofensiva, defensiva Equipos especiales Y ahí está San Francisco Tacleadón, ¿quién fue? Marcel Harris Toma Y Kevin Williams Dice Los juegos de Atlanta y Tejanos Son los llamados juegos trampa Donde dices a están muy ganarles Y sales es donde los Nainers salen confiados Es correcto, mi Vic Aparte históricamente O no históricamente Pero los últimos y recientes años San Francisco pierde Contra equipos Miren Contra Atlanta 2019 Un juego que parecía No Que tenía que perder El año pasado Perdimos ¿Con quién? ¿Con 200? No, ¿con quién fue? Con Filadelfia Un juego que no se tenía que perder Se perdió contra ¿Qué otro? Miami Creo Este Un juego que San Francisco Pierde este año O sea, ahí les encargo a Seattle Independientemente de que nos tenga de chavos Un equipo muy malito nos ganó Entonces San Francisco Parece que si no tiene un rival pesado enfrente No se motiva O no sé qué les pasa Por eso con Atlanta Tengo nervios Tengo nervios No miedo Tengo miedo Dicen Corre todo lo que quieras Corre todo lo que quieras Cover 2 Que muestre como Cover 2 ¿Dónde? Bueno, ¿a dónde primero irías? Pero bueno Así de a poquito De a poquito De bronca O sea No, casi lo agarraba Y eso se termina Incompleto Wap can give out A little applause On that play Has to go to the defense More good work by them They've taken away The passing lanes All game long And you can see The frustration That it's causing Because he just about Tercera Dark Suga Dice Solo quedan dos juegos En casa Ah, se le cae No, no recuerdo Creo que si Nada más es este Atlanta ¿No? Porque a Houston Vamos Dice Vero Ter 25 Dice Ufanga es un robo del draft Pero se pierde gacho Gacho en coberturas de pase Se nota que si lo entrenó Polamalu Porque él también se perdía mucho En coberturas de pase Cuando yo jugué en colegio Nuestra primera regla Para cada jugo La equipo Que hagan los más errores Venirá Y eso es como Te judge ¿No se me puede escapar? Sí, a ver ahí ¿Quién tiene el dato? Es que no No tengo el calendario A la mano Pero según yo Sí, ya nada más Queda este en casa De San Francisco Contra Contra los alcoholes negros ¿No? Creo Acabó el tercer cuarto A ver Vamos a buscar ese dato Como dato A ver Ah, ahí está A checamos ese dato Me acabo de casi Vamos a ver En el de Titanes Es en Tennessee El de Tejanos Es en San Francisco Y entre los Rams Todavía nos queda Este y el de Tejanos En casa Todavía este y el de Tejanos Es en casa ¿Qué pasó? Ah, retraso de juego Me tardé siglos Ja, ja, ja Ya ven por andar Viendo el calendario No me pasan el dato Tercera y nueve Es en casa Ya se me complicó Bien 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 Entre Bruce Kills Y Compton No se hace ninguno Tampoco es que extrañe a Mclinchey Pero ahí es donde dices Donde está Aaron Banks Y creo que Hailu on Moore En el terreno de juego Se ha ganado más oportunidad Que estos dos puntos Es correcto amigo Pienso similar Compton no se hace ninguno Tampoco es que extrañe a Mclinchey Pero ahí sí Ojalá Ojalá regrese El Moore Es en el terreno de juego Se ha ganado así A mí me parece que Moore lo está haciendo bien Y sí me gustaría Que le dieran más chance Bueno Pero es que estuvo lesionado Hay que decir eso Este también es un buen juego Para que suelte un poco Garó por el brazo Los halcones negros No traen muy buen perímetro Y este Diracer Tres yarditas Más o menos Cuatro Vámonos 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 George Hiru Touchdown Esto ya es una paliza Los halcones negros De Atlanta Pasaron muy gallitos Vicevero Ter 25 Dice La atrapada de Kittel Es para ponerle de cancha 3 Porque la segunda Fue aquella De Vernon Davis Versus Sainz Tenzona de TD A pase a Alex Smith Yo creo que para Para que fuera Considerada de catch Este De catch que No de catch 4 Ya sería De catch 1 Fue la de Fue la de De catch 2 Fue la de Terrell Owens De catch 3 Fue la de Vernon Davis Esta sería de catch 4 Pero para haber sido eso O era anotación O Este O mínimo Tenía que haber metido El gol de campo De la victoria A Gold Pero lo echó a perder todo Pero que atrapado Neta Y no Willing To Risk Otra Fumble He'll Sit On This One Hits A Touchback Here are the Falcons As their offense Heads back onto the field And hoping to do better Than they did Their last possession When they punted the football Appeal to the vanity Of your offensive line Tell them They control Y indefinito Guys Win the line Of scrimmage If you do that You start to win First down You win second down And guess what You start accumulating First downs And that's what They need In order to not Pump the ball Again Throwing Again On second Ay Se Se la pudo llevar Se la pudo llevar Se la pudo llevar No 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 Madrugó Uy Atravesó La barda Es un fantasma Más para ponerlo más decente Porque ya les planchamos El traje Dice Vero Ter 25 Dice Tener a Kittel y Justik En el ataque terrestre Es tener a 2 OL Y además muy buenos Por PSE KS les debería De dar más juego Porque a Devo Samuel Ya lo tienen bien estudiado Y solo utilizarlo menos Y solo utilizarlo menos Y más como señuelo Al grande Evo De acuerdo Vic De acuerdo Vic Dice Por lo que se ve Van a hacer balazos El domingo Balacera De 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 tivo samuel, tienes a George Shield, tienes a Brandon Ayuk, tienes a Kyle Juszczyk. Puedes hacer maravillas con este ataque que tienen los diners. Ahí está. Primero y 10. Y llegamos a la pausa de los minutos. Paso en 2.89 yardas hoy. Ya logré otra meta, no sé cuál fue. Pero llegamos a la pausa de los minutos. Y quiero irme con 49 puntos, que sea como un buen presagio para el domingo. ¡Ah! ¡No! ¡Qué idiota! Todavía no se sabe nada, amigo. No han dado un reporte oficial de Michelle. Yo esperaría que ya no tarde. La verdad creo que nos haría todavía un palísimo ahí. Imagínate otra arma más. Jeff Wilson ahí va poco a poquito como que agarrando la onda. Pero todavía le falta. Jeff Wilson no ha entrado al ritmo. Dice Veroter 25. Dice. Hay que tener cuidado con su RB. Cordell Patterson quien también era Dave Luar y ahora convertido en RB ha sido una sensación y muy peligroso. Si se para a Cordell Patterson será mucho más fácil porque será enfrentar a un ataque de Menzchenel. Es correcto, amigo. Yo pienso lo mismo. O sea, es que ellos en Cordell Patterson tienen tienen a un, a otro Divo Samuel. ¡Oh! Tienen a su Divo Samuel en Cordell Patterson. Entonces eso está complicado. ¡Ah! ¿Por qué mandé a hacer el Fla? ¡No! ¿Por qué mandé a hacer el Fla? ¡No! ¡No! Nada Y piden tiempo Es un arma muy peligrosa de los arcohones negros Coral y Patterson Afortunadamente San Francisco entrena con Divo Samu Pero ellos también entrenan con él Entonces no va a estar nada fácil Nada, nada fácil Ya no metí los 49 puntos Me atarugué al final Pero bueno No, ya no anotaron Acabó Ganaron los 49ers Señores, resultado de canal 49 49ers 42 Atlanta Falcons 20 Dice Kyle Pitts también es peligroso Tiene un aire como era Tony González Sí, nada más que Kyle Pitts es como más atlético, carnal Yo sí veo a Kyle Pitts como más ágil O sea, es un receptor convertido en alas cerradas De verter 25 Dice La jugada que marcó el partido del domingo fue el sac de Bossa Porque eso los echó muy atrás en el OT y debido a eso solo pudieron sacar 3-2 Ese Bossa va a valer cada centavo que pida Si a Tia Watt los Stellar se dieron 80 millones Eso es lo mínimo que va a pedir Bossa De acuerdo amigo, yo creo que Nick Bossa Y cálmate porque Nick Bossa ya va que vuela para regreso del año Pero podría ser jugador ofensivo de la nacional del año Y podría ser jugador defensivo del año Está a dos capturas de Tia Watt Está a una captura de Miles Garrett Está peleando por ser el líder en capturas de la NFL Y eso sería increíble para un jugador que se rompió la rodilla el año pasado Imagínense eso O sea, yo creo que puede entrar en la discusión obviamente con el esquinero de los vaqueros Dice, el regreso de El regreso del año, sí Yo creo que ese sí va a ser Ese sí va a ser su Ya está más que cantado señores Les pido transmisión en YouTube señores Hay que apoyar a los 49ers mañana con todo Con todo, en el Levi Stadium Juego en casa contra el Atlanta Si ganamos, estamos ya casi en playoffs Este, casi todavía no Pero pasísimo, muy grande ganar el Atlanta para meternos Dice, el regreso del año Por la posición de QB se lo van a dar a dar A dar Prescott Pues quién sabe amigo Porque así números espectaculares Los está teniendo Nick Bossa y está cañón Aunque sí, pesa mucho Jerry Jones ahí Pero bueno, despido transmisión en YouTube Seguimos aquí en Twitch Este, ya saben hay que apoyar a los 9ers Go 9ers Se lo van a dar a Prescott Pesa más la posición de QB Aunque se lo merece más Bossa Es muy probable amigo Pero bueno, nos vemos YouTube Seguimos en Twitch ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!